Sabía que estaban ahí, que tus palabras iban y venían, que hablaban de mis manos y mis pies, mis ojos y mi boca, alrededor de mi cabeza, que buscaban el horizonte de mi línea más recta y sin embargo más distante y oculta. Lo sabía y dejé que cruzaras mi umbral con tus palabras. ¡Gracias!